lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo video vamos a volar esta plantica que ustedes ven ahí no bulto esta plantica la vamos a dar para arriba la de la plantica que lo que ustedes saben mi gente vamos a volarla para ver si las llamamos ahora mirenla mi gente miren la plantica esa yo la hice no vamos a irse ahora a ver que es lo que es a ver si se va de una vez no la hemos volado todavía y hay una candado de una vez y la planta mi gente que hicimos bueno mi gente estamos aquí con el chico a ver si las llamamos con la plantica no bulto salísimos nosotros ahorita hay una media alumna para llave blanca con negro se le damos un libro ahora nosotros llega hay que le pasó a nosotros vamos a ver quita la planta en el aire mi gente que lo que queremos es la guía vamos a ver que lo que se nos pega ahí hay una que le damos es un lío no de boca se ven y alta que está es por eso que nosotros no estamos poniendo gilet mi gente suscríbase activa la campanita notificaciones en su like comenten los vídeos comentenlo compártanlo esa es la que nos queremos llevar bueno mi gente ya se enredaron ya sí ya sí estamos lajeando durísimo ya sí no hulto la primera del día vamos a ver que fue lo que nos llevamos mi gente que fue lo que nos llevamos víctor una media luna fue que nos llevamos mi gente por el risito que tiene y mi madre tiene risito lo que quede mira a ver para que tú la vueles de una vez si tú quieres desenredala mi gente denle me gusta los vídeos suscríbanse la primera del día una media luna con risito no hulto no hulto están desenredando el menor que andaba aquí no hulto nunca lo crees a ver qué a lo que éste tuve estoy enfedándola mi gente, yo ustedes saben no gusto, a ver si la volamos también este da lobo, también este da hasta chichigua vamos a ver aquí están en el aire porque yo creo que hay ahí una transparente en los bultos bueno mi gente, ya desenredamos la plantica, la vamos a dar para arriba ahora ustedes saben denle me gusta a los vídeos, palpan a nosotros allá, no gusto, la van a echar la plantica no gusto, cuidado con la plantica que la van a echar no gusto cuidado, cuidado, échasela para arriba, échasela para arriba, tírasela para arriba y olvídate de todo yo voy a comprar ahorita un medio cono, no te preocupes voló la planta mi gente bueno mi gente, vamos a tener que volar la que nos llevamos, no bulto, les voy a enseñar porque ahora mismo, la otra se está pandeando, la que yo hice se me está pandeando porque cuando nos llevamos esa, que es el redame, se me rompió aire, todo lo que asuntí, la voy a regalar a mi sobrino para que la vuele y se cubre él porque ya yo no voy a poder hacer eso con ella, tan bonita que está la tengo que darse a mi sobrino el vito, la quino, hulto con la blanquita no hulto ay, ay, vámonos yo creo que ahí se zafan, locos se soltaron no bulto mi gente soltaron, pero no te apuras que tú no te vas a volver a soltar además acercarlo un poquito para yo verlo bien a ver si es verdad que él se va a soltar ay, ay, otra vez vamos a lajeo, mi gente, de verdad ay, vámonos, vámonos, que ahora sí se soltaron de nuevo, que es lo que un lajeo picante que tenemos, mi gente están enredados de hilo, vamos a ver que es lo que vamos a ver que es lo que suscríbanse ay, yo creo que ya en esta vuelta sí, mi gente yo creo que sí, ya en esta vuelta yo creo que sí mangamos otra, creo yo vamos a ver si no bulto, la segunda del día mi gente, que fue lo que nos llevamos porque esta yo la veo como más rara van dos, pero nos quemaron una ya mangamos otra mírala esa está bacana esa mírala para ver, para ver qué es lo que tiene miren, mi gente, miren yo no sé qué es lo que es yo sé que tiene un diseño duro nos quemaron dos, pero nada hemos perdido dos en el día de hoy y no hemos llevado dos y hemos perdido dos dos a dos dos a dos dos a dos dos a dos desenredándola, mi gente los menores activos no bulto suscríbanse, activan la campanita de notificaciones en su like comenten los videos, mi gente voy a ir a la página vamos a ver la chichigua vamos a ver la chichigua para que ustedes vean los menores ahí en desenredamiento los menores ayudan a uno, pila los menores a uno, pila los menores que les escuchan los menores a uno, pila que hay que ir a la chichigua que hay que ir a la chichigua que hacen las naciones pues las muertes a la chichigua si ya hemos encontrado dos muy gordos si muy gordos la gran plantica la gran plantica mi gente que nos llevamos Están desenredando Es una lucha, loco, porque se enredaron fea No es burdo Aplandícase Esto es tan nítido Para llegar con ella, a ver si no nos la cortan A ver si nos llevamos una con ella No es burdo Ustedes saben Candado, tranquilo, ahí que ya se ha llevado dos Ya hemos perdido dos, pero nada, tranquilo Vamos a ver que hacemos Nos burdo, mi gente Bueno, mi gente, ya la desenredamos Ahora le vamos a dar para arriba, la misma que nos llevamos A ver que hacemos, oh, miren esas dos como están ahí lajeando Miren dos lajeando, mi gente Una grande y una pequeña Están en lajeo ellos ahí Hay tres, hay cuatro chichigua Vamos a ver si nos mandan una de nuevo de ahí atrás Vamos a ver si viene otra de pie atrás A ver que le hacemos, mi gente Que venga otra, ya nos llamó dos de pie atrás Y de ahí pie atrás nos quemaron dos también Pero nada, vamos a ver que es lo que hacemos con ellos Esa es media grande Vamos a baquearla, mi gente Esa es media grande, no bulto Vamos a ver remained Vamos a ver Vamos a ver Em rato la gente la planta rizón es hacer a ella será rizón para que responda para arriba por ahí anda davis yo creo que le está poniendo la cola a la otra que la tuvimos que mochar para poderla desenredar que tuve que darle mi gente porque estaba muy enredada o de la planta que nos llevamos a ver cómo está como vuela me ve a ver qué es lo que ya dice a ver cómo ya está donde en esos abuelos de una vez uno no anda cogiendo lucha porque yo le mando un chichigo bonita 1 cuando le ve durísimo una de las que nos llevamos mi gente mirenla y como es que hacemos algo con ellos no la que es más de nuevo llevando a 2 nos llevamos hoy perdemos 2 pero nada valor cuando mandamos la planta de nosotros ya Cuidado con la de Rifón Cuidado con la de Rifón Mira la cola que tiene La plantita que nos llevamos Mi gente Bacanería Un frenillo para que se le quitó Un frenillo para que se le quitó Un frenillo para que se le quitó Yo lo puse mal Yo la compro la planta suya Tú no andes Tú la subes de una vez Cuidado si se volvió loca Después de ese guiso Sí Está David arreglándola mi gente Que yo no sé qué por qué le dio Parece que después de ese guiso Que hemos hecho con ella Se ha vuelto loca Mira a ver si vuela ahí Que te la echen a ver Tú le metes mano de una vez Tú no andes en eso Tú no es Gracias por ver el video.